Se han fijado que hemos clausurado muchos lugares que abrimos, no para eventos de fiesta. ¿Por qué? Porque no cumplen con el compromiso que hicieron. Y ahorita abrir centros de bailes, cuando teníamos la pandemia en lo más alto, era incongruente. Van a tener que esperar, y se los mando a decir a todos, a que baje la pandemia a 22 grados COVID. En ese momento vamos a permitir, pero quien cumpla con el protocolo, y vamos a supervisar. Y si no cumple, vamos a clausurar y no sé cuándo vayan a volver a abrir. No puedo darte el tiempo, mira, ayer habíamos bajado a 26 de estar en 33 días consecutivos. Bajamos y subió a 28 por los que se infectaron ayer, porque nosotros llevamos el promedio de 10 días. Está en 28. Llegando a 22, informo, vengan. Es más, pueden venir los que ya cumplieron y que se registren en la Oficialía Mayor, para que sean los primeros en ser visitados. Ya están listos, ya están listos los protocolos. No van a poder bailar en la fiesta, eso queda claro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.